Fernand Legy, fundamental pintor cubista francés nacido en 1881, que supo proyectar una identidad muy particular, muy propia. Activista y polifacético, incursionó en diferentes disciplinas del arte. En su obra concentra su deslumbramiento por la modernidad, la tecnología y la utilización masiva de las máquinas, las que fragmenta hasta volverlas humanas. Hermoso robot con vida propia. El hombre necesita el color para vivir. Es tan necesario como el agua o el fuego. Una simbiosis entre hombre, mujer, máquina. La era mecánica. Nos cuestiona el sentido del presente y el futuro, la realidad y la ficción, lo maquinal y el sentimiento. Ser libre y aún así no perder el contacto con la realidad. Ese es el drama de esa figura épica que se ha llamado de distintas maneras. Inventor, artista o poeta. Legy es un constructor cubista de estructuras simples, casi elementales. Esferas, cilindros, cubos, conos. Innovadoras formas que combinan el arte y la ciencia. Bellas composiciones que transmiten armonía y tranquilidad. Líneas atrevidas y yoxtaposición de elementos que al combinarlos logran una percepción casi escultórica.